¿Cómo están brothers, sister también y familia cósmica? Bueno, les está llegando la hora a todos aquellos periodistas que más bien en vez de hacer el periodismo hacen un movimiento político antibukele forman parte de eso Hace unos momentos leí algo bien interesante y decía, los antibukele son igual son, y escuche, y se lo voy a decir porque probablemente usted se va a sentir sentido conmigo si se lo digo pero dice, el fanatismo antibukelismo y el fanatismo bukelismo esos dos pueden causarse mucho daño entre ellos pero no le pueden hacer daño a la gran mayoría que apoya al presidente Bukele conscientemente he visto muchísimo el odio que los antibukele tienen contra todos aquellos que apoyan al presidente Bukele y también he visto a los bukelistas radicales como ofenden y hasta le desean la muerte al 3% yo creo que hay que agarrarla al suave que podemos tener oposición por supuesto pero yo no creo que alguien que apoya Nuevas Ideas le tenga que desear la muerte a alguien del 3% eso ya es fanatismo y está mal y el antibukelismo también deseándole la muerte a los fanáticos del presidente son discusiones que me encuentro en Facebook o en Twitter bien fuertes creo que hay que bajarle aquí todo es democrático si el presidente va a estar bien o va a estar mal eso lo va a decidir las urnas no que nos estemos deseando la muerte entre nosotros brother, hay que ser maduros y no tener diferencias físicas o sea, estamos hablando de irnos a agredir hay que bajarle la tonalidad a ese a esa onda el periodismo como está en El Salvador aquí está la respuesta presentan denuncia en contra de la revista Factum y la periodista Loida Abelar por vulnerar el código de ética del periodismo según afirma el abogado Ya Carlos de la Gasca así que uno de las periodistas que tiene la revista Factum se la van a trabar porque está violando la ética del periodismo y como le vuelvo y le repito los periodistas ya ni hacen periodismo sino que se están volviendo antibukeles y eso le va a pasar la factura no hay que cegarse no hay que estar pensando que ya se la saben todas y lo mismo va para el otro lado y hay una noticia que yo ya le había explicado en el programa anterior y es esta aquí está más detallado Alexia Rivas habla de ello luego de querer impulsar la asistencia de los jefes de Estado a la cumbre tras la amenaza de México de no asistir quería que el presidente Bukele explicara sus puntos de vista en Los Ángeles y como no si toda la comunidad salvadoreña ahí radica ahí radicada le apoya ¿qué sucede? creo que ya le narré todo esto Anthony Blinken cuando vio que AMLO no iba a asistir quiso llamar a Bukele para que él diera sus palabras le mandó una carta a la embajadora de Milena allá en Washington y le dijo mire creemos que es bueno que Nayib venga acá Nayib Bukele jamás le volvió a responder pero toda esa historia se la cuento en el programa anterior vaya a buscarlo es bastante interesante cómo se dio esa trama y Nayib pues le dijo que no que estaba crazy y él no iba a asistir ahora bien de aquí nos vamos a viajar ya pasamos por Estados Unidos El Salvador y de aquí nos vamos a ir hasta la hermosa Colombia allá en Suramérica ¿qué es lo que sucede? los colombianos están viviendo una etapa bastante fuerte en cuanto a la violencia allá incluso hay un hay nombres que le ponen a la delincuencia normal fíjense que existen los cosquilleros ¿sí? los cosquilleros ¿saben por qué le dicen así a los cosquilleros? pues son todos aquellos que te roban tus cosas de tu propio cuerpo es decir va y solo te hacen así medio te manosea y ya te han sacado el teléfono te han sacado la cartera el dinero todo entonces a esta modalidad se le llaman los cosquilleros imagínate yo he tenido la oportunidad de ver unos videos respecto a eso y es increíble en cuestiones de segundos te meten la mano te lo sacan no se dan cuenta o sea te lo te quitan de aquí el dinero y no se dan cuenta entonces esta modalidad se llama cosquilleros eso es uno hay también el sicariato hay muchísimos pero muchísimas estafas y violencias que aún se vive en Colombia entonces ¿qué opinan los colombianos respecto a esto? aquí lo tenemos ¿qué es lo que opina? escuche usted lo que dice este parcero me parece muy bien cojo les haciendo el presidente del salvador como Bukele ponerle mano dura a la delincuencia acá en Bogotá así pues la gente ya puede andar más segura en todo lado ahí lo tiene usted bueno ahí es que también los colombianos quieran que le den la mano dura a los delincuentes que están en Colombia como vuelvo a decir el presidente Bukele se ha vuelto una especie de leyenda viviente para todos los pueblos de latinoamérica un hombre que va y enfrenta la delincuencia así que bueno familia este de glose de noticias se los he dejado para usted muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución de El Salvador hasta pronto y y y Gracias.